Para reducir los altos índices de morosidad, se ha aprobado una ordenanza municipal en el distrito de Chocope que promueve una campaña de amnistía de intereses en el pago de arbitrios e impuestos que entró en vigencia este 11 de octubre. A consecuencia del índice de morosidad de acá en la población y sus alrededores, se ha visto una ordenanza de campaña para que tenga el beneficio para la población y pueda tener ese acceso de poder pagar. Puede ser en forma fraccionada, como también cancelarlo todo. Y una vez que esté cancelado puede participar en un sorteo para las fiestas aniversarias de Cade de Chocope. ¿Hay algún monto o tiempo mínimo? Por ejemplo, años, ¿cuántos años van a ser perdonados? O así sean 15, 20 años, los que se tengan van a ser condonados. Sí, precisamente también eso se está considerando, la ley de una prescripción que se puede dar de los años anteriores, que son seis años. ¿Por qué? Porque no han venido a ser declaración jurada. ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña? ¿Hasta cuánto rige esta ordenanza? Entonces, es hasta el 31 de diciembre del 2016. Tenemos opción en estos, transcurrir de esos meses que quedan del año, para que ustedes, contribuyentes, se acerquen a la administración tributaria y así puedan ponerse al día de sus deudas por concepto predial y arbitrios. Muchas personas a veces desconocen el término de arbitrios y me preguntarán qué significa. A veces, el término de arbitrios prácticamente es lo que es la baja policía, el barrio de calles, parques y jardines, recolección de residuos sólidos. Son los arbitrios que nosotros pagamos por la prestación de aquellos servicios. Si sus deudas son muy elevadas o son muy onerosas, nosotros les vamos a dar las facilidades para que lo pueda fraccionar. E incluso, no se está cobrando nada de intereses, ni para predial, ni para arbitrios. Así es que aprovechen esta oportunidad, guarden su dinero, prográmense, que todavía hay un tiempito para que puedan participar. Asimismo, los montos de los pagos que se efectuarán dependerán de los años de tributación, según lo que explica la gerente de administración tributaria. Con respecto al impuesto predial, está condonado el 100% lo que es los intereses. Lo que es arbitrios, sí se está considerando en una forma, en tramo, por decir, de los años anteriores, del 2010, o sea, desde el 2002 al 2009, se está pagando algo de 12 soles por arbitrios. Y lo que es 2010, se está pagando 53 soles con 40 céntimos, porque en ese lapso del año de mayo a diciembre hubo serenazgo. Y para eso también había un pago de 23 soles con 68 céntimos, pero no se llegó a cobrar, los que no han llegado a pagar eso, hemos considerado de un sol 50 por mes. Bueno, que la comunidad tome en cuenta esa, y aproveche esta campaña, esta campaña donde realmente está dando esa facilidad de pagar, bajando los que es arbitrios, porque en ciertos aspectos algunos es un poquito más que lo que pagan impuesto predial, y por lo tanto debe aprovecharlo, ya que desde el 2010 hasta el 2000, perdón, 2010, como le dije, era 53,40, y el 2011 hasta el 2016 es 41,40 céntimos. Todos los vecinos que estén al día con los pagos de impuestos y arbitrios tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos. Vamos a tener la oportunidad de hacer un sorteo en el mes de noviembre por fechas aniversarias de nuestro distrito, para aquellas personas que se encuentren al día, tanto como impuesto predial como arbitrio, es decir, que no tengan deuda alguna hasta la fecha del mes de octubre, para que así puedan participar del sorteo en el mes de noviembre, que se realizará por fechas aniversarias de nuestro distrito. La campaña de amnistía tributaria estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. Aprovechemos esta oportunidad para pagar nuestros impuestos y arbitrios sin el cobro de intereses.